Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio. Ya sabe usted, el 103.0 de su dial de FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de teatro. El pasado viernes se presentaba en el Teatro de Elegido, en el Auditorio, el 45 Festival de Teatro, que contó con la presencia del alcalde de Elegido, Francisco Agóngora, la delegada de Cultura, Eloisa Cabrera, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Aureano García, y con nuestra próxima invitada, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elegido, Julia Ibáñez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros. Gracias. Pues ya está todo dispuesto para que el 45 Festival de Teatro arranque de nuevo y otra vez recupera su fecha, que es mayo. Sí, volvemos de alguna manera a recuperar, afortunadamente, el Festival de Teatro y numerosas actividades culturales, tradicionales, populares. Y ya contaremos también más adelante de nuestras fiestas populares de San Marcos, en honor a San Marcos, a San Isidro y de todos los núcleos, ¿no? La verdad que sí, muy contentos porque, bueno, ya por fin la pandemia empieza a darnos tregua y a poder realizar actividades que, a nivel cultural, pues son todo un referente, no solo en nuestro municipio, sino en nuestra provincia. Y que, lógicamente, además generan, dinamizan y favorecen también la vida social del municipio de Elegido. Así que sí, volvemos a nuestra fecha habitual del Festival Internacional de Teatro Elegido, del 6 de mayo al 11 de junio. Y tengo que deciros que, además, es la fecha más larga de todas las ediciones que se vienen celebrando a lo largo de estos 45 años. Es prácticamente la edición más larga en la historia del festival. Y la verdad que, bueno, estamos muy satisfechos porque hemos programado un festival con muchas novedades, con mucha actividad y llegando, pues, a todos los rincones y a todos los núcleos de nuestro municipio, ¿no? Yo creo que había que intentar, de alguna manera, desquitarnos, ¿no?, con esta fecha tan importante. Julia, quería preguntarte, dado el cartel que se presenta en este 45 certamen, el referente que es ya el teatro en Elegido, a nivel nacional, ¿es un hecho? Porque el cartel dice que es un festival grande de teatro. Sí, bueno, realmente es un festival de varias disciplinas artísticas, ¿no? O sea, es verdad que sobre el teatro pivota prácticamente la programación principal, pero no podemos olvidarnos que, bueno, pues, que hay música. Este año, además, tenemos más música que otros años. Tenemos, bueno, pues, mucha danza, tenemos flamenco, tenemos circo, tenemos magia. Y yo creo que el festival de teatro Elegido, pues, se diferencia y es un producto claramente diferenciado de otros festivales porque es muy diverso, ¿no? Y, de alguna manera, tiene, como digo, pues, distintas disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, aparte de tener, bueno, es verdad que tenemos teatro principalmente, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a una compañía como el de Oblar, tenemos a Pepe Viñuela, tenemos nombres muy de teatro, pero también hay mucha música, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Andrés Calamado, tenemos este año un ciclo musical de mujeres, de jóvenes promesas que vienen pisando muy fuerte, como, bueno, Solea Morente, Draen Martina, bueno, son espectáculos que vamos a poner a las 12 del mediodía en diferentes lugares del municipio, de manera que aunemos restauración con música y con cultura para que todos aquellos visitantes que vengan, por ejemplo, a ver una obra de teatro de gran formato los sábados, pues, vengan a mediodía, coman en Elegido, de nuestra gastronomía excelente y de nuestra hortaliza excelente, y ya de alguna forma, bueno, pues, tomen en Elegido y aprovechen para quedar, para ver uno de los espectáculos de gran formato, que como digo, pues, los viernes y los sábados serán espectáculos en el auditorio, de, bueno, pues, grandes, ¿no? Como digo, pues, por ejemplo, Los del León, tendremos también el musical de Goss, que tengo que decir que es uno de los musicales mejores que hay ahora mismo en España, además, nosotros en Elegido, dentro de esa gira que han salido a hacer fuera de la Gran Vía, que están ya en diferentes ciudades de España, recordar que en Andalucía solo hay dos ciudades donde se va a poder ver este musical, va a ser en Sevilla y en la ciudad de Elegido, el 6, el 7 y el 8 de mayo, en nuestra gira, en la de Elegido, además, viene con el artista principal del musical, con David Bustamante, nosotros quisimos que viniera a los tres días como protagonista principal del musical, David Bustamante, haciendo el papel de Sam, de esa icónica película de los años 90, de esa maravillosa historia de amor, que todos recordarán y que fue, bueno, pues, que además fue una película que tuvo a Oscar a nivel cinematográfico y que tengo que decir que recrea fielmente, pues, esta peli y que tiene un montaje técnico muy exigente, ¿no? Lo explicamos el día de la rueda de prensa, tiene un montaje técnico muy fuerte que, de hecho, nos obliga a nivel técnico a habilitar el forzo del auditorio, que no se había utilizado en 15 años y estamos con los compañeros de obras públicas, bueno, pues, viendo a ver cómo podemos hacer esa pequeña inversión, porque merece la pena, ya no solo para este musical, sino para otros espectáculos de gran formato que queremos traer a Elegido, ¿no? Tengo que invitar a todo el mundo a que venga a ver ese musical, porque es una apuesta muy fuerte que se hace desde el Ayuntamiento de Elegido. El festival vuelve a contar con setesta en espectáculos de calle totalmente gratuitos. Vais a llevar el teatro a espacios súper singulares, como la nave de Ejido Mar, el Hospital de Poniente, Jardín Botánico La Almunia, el Círculo. Es más, tenéis también previsto a toda aquella persona que cumpla 45 años en el mes de mayo regalar las entradas. Oye, qué bonito, ¿no? Sí, bueno, para aquellas personas que cumplen 45 años, igual que el festival, en el mes de mayo, pues van a recibir una carta, seguramente, de nuestro alcalde, donde le invite a pasar por el área de cultura para que puedan retirar dos entradas para el espectáculo de la Compañía Nacional Rolalá. Rolalá es una compañía también de teatro que ha sido al festival de teatro elegido, divertidísimo, y que actuarán un jueves. Con lo cual, bueno, pues sí, queremos tener, de alguna manera, ese tipo de acciones, ese tipo de gestos que diferencien, ¿no? Que es una efeméride distinta, que son 45 años, no es una edición normal, de alguna manera tenemos que celebrarlo también, pues por todo lo alto, dentro de las medidas y las posibilidades que tenemos, y sí, como también has comentado, lógicamente, pues queremos hacer teatro y fusionar espectáculos en lugares diferentes. Yo creo que eso también nos diferencia mucho al festival de teatro elegido. Intentamos hacer teatro en los lugares más distintos que se puedan imaginar. Como bien dice, hemos hecho teatro en, bueno, pues hemos hecho teatro en un instituto, en un camerino, en el muelle de carga y descarga del auditorio, hemos hecho teatro en un autobús, hemos hecho teatro en el Castillo Guardiaviaja, hemos hecho teatro en muchos sitios. Y este año, bueno, pues aprovechando esa remodelación y esa renovación de la nave de Gidomar, una nave que estamos terminando ya de rehabilitar con fondos de la estrategia EDUSI, pues yo creo que es una nave que también es un símbolo, ¿no?, en nuestro municipio, y que durante varios años y muchas generaciones hemos utilizado para distintas fiestas también tradicionales y populares. Es un elemento tradicional de nuestro municipio, que además ahora, bueno, pues vamos a aprovechar y ahí vamos a hacer un espectáculo de teatro comestible con José, con el restaurante La Costa, que no puede faltar en esta cinta ineludible. Sí, el teatro comestible yo creo que es una actividad ya tremendamente consolidada, una propuesta muy novedosa, muy diferente, donde combinamos cultura con gastronomía, yo creo que es algo que Marida, pues muy bien. Al final es cultura, al final es cultura, la gastronomía es cultura también. Sí, sí, y ahí vamos a hacer un espectáculo pues muy al estilo de José, ¿no?, y de África, de estas personas que trabajan con nosotros para llevar a cabo la gastronomía en el festival, ¿no?, pues una propuesta muy irreverente, muy creativa, de mucha calidad y también un poco canalla, tengo que decirlo, ¿no? Es una propuesta, se llama ¿Qué infierno de cabaret? Y puedo asegurar a todos los espectadores que vengan esa noche, la nave se convertirá en un auténtico cabaret y, bueno, pues puedo asegurar que llevaremos a los espectadores al mismísimo infierno, ¿no?, de la mano de los compañeros del área de cultura y del restaurante La Costa. Pues nada, si vamos al infierno ahí por lo menos estaremos calentitos, eso sí. Pues Julia Ibáñez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elegido, gracias por acercarnos a AgroRadio y a todos nuestros oyentes, lo que va a ser la 45 edición del Festival de Teatro. Muchas gracias a todos vosotros, un abrazo. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoi, este que les habla José Antonio Escobosa Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.